Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy te tengo unas recetas extraordinarias. Mira, se trata de unas hamburguesas, mis favoritas. Están hechas a base de carne de cordero, acompañadas de ternera y chiles secos. Pero vas a ver qué fáciles son. Además, preparé, mira, unas berenjenas, también al grill, y un pescadito extraordinario. ¡Chécalas! Lo primero que voy a hacer es, voy a utilizar un poco de la piel de limón para la receta de la hamburguesa. Así que esto lo dejo por aquí, esto viene por acá. Esta receta es una de mis favoritas. La verdad es que, o sea, las hamburguesas me encantan, pero no creas que las consumo muy, muy, muy seguido. Tiene que verdaderamente sea una hamburguesa que valga la pena, como para que me la aviente. Esta, justamente, se hace con los chiles que tengo acá. Voy a utilizar chile guajillo y chile chipotle, ambos secos. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que los voy a picar, los voy a mezclar justo con esta ralladura por la piel de limón que estoy picando ahora. Esto lo voy a picar más o menos así. Si te das cuenta, la verdad es que va a quedar bien, bien pequeñito. Y es justamente, bueno, pues para que no se sienta cuando te estás comiendo la carne. Ahora, hay hamburguesas que están ahora, estas hamburguesas de Impossible Rich, que es súper buena, la verdad es que queda muy, muy rica. O tengo varias recetas. Si quieres, ya sabes, dale aquí, creo que es de este lado, ¿no? Para que tengas opciones de recetas hechas a base de proteínas de origen vegetal. Tengo un chorro y las he venido haciendo desde hace por lo menos 10 años. Tengo una hecha con quinoa que la verdad es que queda súper buena. Tengo hechas con frijol, de hongos. Y todas, todas, todas quedan verdaderamente ricas. Ok, ahora voy con los chiles. Voy a utilizar entonces ahora el chile guajillo. Solo le voy a retirar primero las semillas. Las semillas las voy a poner a lo mejor por ahora en este tazón. Y te decía que comenzó la temporada del grilling, o la temporada de las parrilladas. Porque el clima ya está mucho más benévolo. Porque adicionalmente, bueno, pues empiezan algunos eventos en exteriores. Y yo lo voy a hacer hoy aquí en la parrilla que tengo acá atrás. Así que lo que hago es, voy a doblar el chile. Y lo voy a picar, ¿ok? Hay que patinar el cuchillo como normalmente te lo digo. Puedes tostar previamente el chile. De esa manera vas a liberar a sus aceites. Mira, ahí está. Ahora voy a cortar un poco del chile chipotle. Que es este que tengo acá. El aromita del chile chipotle es extraordinario. Porque una vez que se deja secar, se pone a ahumar. Y entonces agarra este aroma y este sabor ahumado. Que le va a dar toda la onda a esta hamburguesa. Además de esto, voy a picar orégano. Sí, voy a picar un poco de orégano. Ajos. Y un poco de cebollín que tengo aquí. Y eso es todo. Eso es lo que voy a mezclar con la carne. Aquí está la mezcla. Es los chiles secos. La ralladura de limón. El limón es el limón amarillo. Que es un poco más dulce. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a picar entonces. Cebollín o cebollín. Puedes utilizar los rabos de la cebolla cambray. Va a ser un poco más intenso. ¿No? El sabor de los rabos de la cebolla cambray. Porque este va a funcionar bien. Ahí. Ahora, orégano. Voy a utilizar un poco del orégano. Que es este. Ahí lo alcanzas a ver. Solo las hojas. El tallo del orégano no te va a funcionar. Es demasiado fibroso. Y en lugar de ayudarte. Te va a perjudicar. Así que. Aquí. Este otra vez para acá. El aroma del orégano. Está buenísimo. Excelente. Viene para adentro. Ahora le voy a agregar un poco de aceite de oliva. Bien. Ya tengo un poco de ajo picado. Así que. Ahí está. Le vamos a poner la mostaza ahora. Para adentro. Y todo esto lo vamos a mezclar. Con la salsa inglesa que tengo a este lado. Los ingredientes no te preocupes. Acuérdate que aquí abajo del video. Vienen las melidas. Para que te salgan exactamente igual. Nos falta sal. Y pimienta. Y pimienta. Pero eso se lo voy a poner ya directamente a la carne. ¿Cómo que no voy a necesitar más que esto? Entonces ahora miren. Aquí está la carne. Ahora agrego todos estos ingredientes. Los que acabo de picar que fue la piel de limón, el ajo, el orégano y creo que nada más. Mezclo con la carne y me hace falta agregarle aquí adentro del tazón cebolla en polvo. Primero, pimienta negra y sal. Cebolla. Y sal. Se ve buenísima. Pero me falta. O sea, tenemos la, digamos que la primera parte. Déjame agregarle la mostaza que ya tenía acá. Y entonces tengo la carne lista. Ahora. Para esto, que es el cilantro, chiles rojos, son jalapeños rojos, jengibre, chalote. Y de aquí, de esta manera. Ahora que lo piqué, tendría que salir más fácilmente, ¿ok? Ahí está. Cilantro, los chiles, el chalote. Ahora voy con el jengibre. No necesita gran cantidad de jengibre. Acuérdate que es bastante perfumado. Tiene una potencia de sabor muy fuerte. Hay a quienes no les gusta. A mí la verdad es que me fascina. Así que lo voy a ocupar. Le quito la cáscara. Aquí lo hacemos. Primero en láminas de helada. Esto está fácil. Insisto, si tienes un mortero, todo esto lo puedes poner directo en el mortero. Y lo vas triturando. El sabor va a amalgamarse mejor. ¿No? Pero la verdad es que yo no tengo un mortero a la mano. Y no es tan común que todos tengamos un mortero. Así que es por eso que lo estoy haciendo así, para que veas que no es un impedimento. Ahora, una vez que haces el mojo, lo puedes dejar en el refrigerador en un frasco hermético cerrado hasta por un mes. Así que si haces un poco más, te va a funcionar muy bien. Ahí está ya. Le voy a agregar entonces ahora el aceite de oliva. Esto es una delicia, una verdadera delicia. Si tienes un poquito de aceite de ajonjolí, le podrías agregar un toque de aceite de ajonjolí. Claro, si te gusta el sabor de la ajonjolí. Esto va a estar espectacular. Los dos lados. Y después yo voy a poner la marinada, el mojo, que recién hicimos. Estoy seguro que se va a convertir en tu favorito a partir de ahora. Voy a utilizar la misma parrilla para cocinar tanto las hamburguesas como el pescado y las berenjenas, que ya están acá también. Lo mismo que tienes que hacer es decir a ese. Voy a ponerle el mojo, que es una delicia. Mira qué color es. Es impresionante. Voy a ocupar todo el mojo, por eso es que estoy realizando la cuchara. Es muy importante que si utilizas la cuchara y tocas el pescado, te asegures de que esto no se guarde, ¿ok? Lo que se podría generar, lo que se conoce como contaminación cruzada, de que lo han utilizado muchísimas veces. La contaminación cruzada se refiere a cuando utilizas ingredientes que normalmente se han rocinado y los mezclas con ingredientes crudos. Eso es contaminación cruzada. En este caso, mira, lo que hago es que le pongo la berenjena exactamente la misma marinada por los dos lados. Y ya está listo. 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 a mi canal, nos vemos a la próxima